Hola, soy Donald Trump, voy a ser murricho nada más en la frontera. Me lo van a agarpar, o si no los voy a ir a buscar. Mexicano pobre, contratemos un albañil, porque el muro hay que construir. Donald Trump, si soy Donald Trump, y que se vayan todos a la repucha madre, que los Remil, que los Remil parió, negros de mierda inmigrantes, son todos los fans de Morán.